Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven Cerero a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia sentada en el mar Los ojos de un niño la mira Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios En tus aguas donde amanezco Bañado de amor Es en tus olas donde navego Bailando en el sol Y en tus playas donde yo beso Los labios de mi amor Bosques, estrellas, la luna más llena Tantas pasiones de arena morena Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A Mi Conti Querido Un programa desarrollado Por la ilustre Municipalidad de Constitución Con información, conversación, entrevistas y reportajes Del acontecer de nuestra ciudad ¿Cómo están? Tenga todos ustedes Muy buenas tardes Bienvenidos a Mi Conti Querido 12 del mediodía en Chile Con 9 minutos 92.5 Radio Oleajes Y a través del fanpage De la Municipalidad de Constitución Y quiero entrar de lleno diciendo Y agradeciendo sus saluditos A todo el equipo de comunicaciones Que me recibió bastante alegre el día de hoy Así que Freddy, Gabriel, Manolito, Ignacio Muchas gracias por este recibimiento hoy Que nos hace también un poco más alegre este día Días de que a lo mejor si usted está celebrando Algún aniversario, algún bautizo, su cumpleaños Sabemos que es bastante triste Porque no podemos hacer ningún tipo de celebraciones masivas O no podemos estar junto a quienes más queremos Pero pequeños gestos como este Iluminan y engrandecen también el trabajo Y el compañerismo de quienes son Y incluso llegan a ser parte Y amigos y familia De quienes por largos años Trabajamos en diferentes lugares En su trabajo, en su oficina, en la cerradera Pero siempre se genera un buen ambiente laboral Y eso también es importante También al momento de la celebración Así que agradecer Freddy, Gabriel, Manolito, Ignacio Por el recibimiento el día de hoy Ya que hace que estemos mucho más contentos Y que estos años que se nos vienen encima No sean tan pesados Sino que sea parte también del proceso De que uno está en este desarrollo Personal, humano, intelectual De cumplir años Así que de verdad, muchísimas gracias Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes Por este recibimiento Y por sus muestras de cariño Estamos en pandemia Seguimos Dicen por ahí que Van a venir cambios En el plan Paso a Paso Bueno, hay muchas informaciones Que estaremos comentando el día de hoy Pero queremos saludar a quienes Tienen por onomástico Guillermo El día de hoy A todos los Guillermo Queremos saludarlos en su onomástico Y como siempre lo hemos dicho Vamos a ir con el significado de Guillermo Nombre masculino de origen germánico Este nombre proviene del romano Juliame Y que su antiguo alto alemán Pasó al latín El cual quedó como yelmo Casco protector Y de ahí viene la palabra Guillermo Así que Armadura o yelmo De protección Significa el nombre Guillermo Nombre de origen germánico Entonces que al Españolizarlo O ponerlo en el latín Significaría yelmo o armadura Así que A todos los que llevan este nombre Guillermo El día de hoy Reciban este afectuoso también saludo En su onomástico 12 del día Con 12 minutos Y queremos leer No sé si me pueden hacer llegar El comunicado que tenemos que dar Lectura el día de hoy Lo pasé para allá amigo Gabriel No sé si me lo puede acercar por favor Para darle lectura a un comunicado Que nos llega Que debemos hacerlo Y debemos conectarles Ya van pantalla Entonces Vamos con este comunicado Muchas gracias don Ignacio Órdenes Este comunicado dice Así Nos permitimos informarles Que el programa Mi Conti querido Mantendrá una pausa En sus transmisiones Esto con el espíritu De mejorar Y renovar el contenido Del espacio Para volver con una propuesta Enfocada En las orientaciones Y educación Desde la mirada municipal En pos De los habitantes De constitución De antemano Esperamos su comprensión Y retomaremos el programa Hasta Nuevo Avis Un comunicado Que debemos dar lectura El día de hoy También Es parte del proceso De cambios En la administración Hay que recordarles Que este lunes El lunes 28 de junio Al mediodía Se va a realizar La ceremonia De juramento De las nuevas Autoridades comunales Las que reciben Las riendas De esta administración Las riendas De constitución En lo cual Estaremos presentes Y también estaremos Llevando esa información Por todos los medios Que dispone La ilustre Municipalidad De constitución En redes sociales Y también Algunos otros Medios de comunicación Que van a estar También trabajando Ese día Lo ideal Es que usted En su casita Pueda estar atento A esta transmisión Producto de la pandemia Hay un aforo Reducido Un aforo permitido Que estaríamos Cumpliendo Y es por eso También que ha querido Se ha querido Llevar a cabo En ambas administraciones Tanto la saliente Como la entrante En poder realizar Esta transmisión Para poder Transparentar Para poder estar Junto a ustedes De sus hogares Y tener también Este juramento De las nuevas Autoridades Es importante También destacar De los años Que uno Pueda llevar Trabajando En este municipio Es parte importante Así es la democracia Así es La civilidad Que tienen Cada comuna Hay elecciones Son elecciones Populares Los cuales Las autoridades Que están Ejerciendo algún cargo Están al tanto De poder enfrentar Estas votaciones Y hay perdedores Hay ganadores Y siempre con el afán Del crecimiento De nuestra comuna Así que a las autoridades Salientes Agradecer Todo el trabajo Realizado A las autoridades Salientes También agradecer La oportunidad Que se nos ha permitido Para poder Desarrollar Todo el contenido Que tiene el departamento De comunicaciones Que he estado trabajando Yo al menos Muchos años En esta unidad En lo cual Es importante Y es muy Como le puedo Satisfactorio De poder llevar Las comunicaciones Hasta sus hogares De poder comunicar Informar Orientar También Es una labor Que hacen Los medios De comunicación Obviamente A nivel nacional Y todos los quienes Ejercen El periodismo También Lo ven de esa manera Uno que es Un trabajador Un humilde servidor Un humilde comunicador También Agradecer Como bien les digo Agradecer Todo el apoyo Toda la confianza Que se nos ha entregado Para poder Desarrollar Este trabajo A lo mejor Con faltas A lo mejor Con muchas equivocaciones Somos humanos Erramos No somos perfectos Y también Pedimos las disculpas Si en algún momento No hemos llegado Con la información En el tiempo O no hemos equivocado Y a las nuevas Autoridades Que asumen Este nuevo desafío Por cuatro años A la nueva administración También Desearle todo El mayor de los éxitos Por el bienestar De nuestra comuna De constitución Nuevas autoridades También que asumen Un consejo joven Lo destacaban También Autoridades Que se les homenageó El día 18 de junio Tanto la señora Guadalupe Muñoz Como el concejal Hijo ilustre Don Carlos Santa María En poder reconocer Los años de servicio Público Que han desarrollado Por el bienestar De nuestra comuna Y a las nuevas cepas Como ellos lo llaman Entregarle también Todo el apoyo Y ustedes también Como vecinos Han apostado Su voto Por alguna O otra persona En lo cual Siempre Siempre el afán Del servicio público Y su nombre lo dice Servir al público Servir a la comunidad Servir a sus propios Habitantes Así que de verdad El mayor de los éxitos A las nuevas autoridades Que asumen Las riendas De nuestra Municipalidad Desafíos rotundos Cosas que hay que Seguir mejorando Cosas que hay que Seguir avanzando Y siempre 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 Con todo el afán De poder Ir en ayuda Y el pro desarrollo De nuestra comuna Y es por eso entonces Que reiteramos Que dentro de todos Estos ajustes Que son Bienvenidos Obviamente Siempre todo Esto tiene un proceso Se permite informarle Entonces que mi programa Mi Conti querido Mantendrá una pausa En sus transmisiones Esto con el espíritu De mejorar Y renovar el contenido Del espacio Para volver Con una propuesta Enfocada En la orientación De educación Desde la mirada Municipal En pos de los habitantes De Constitución De antemano Esperamos su comprensión Y retomaremos Entonces el programa Hasta Nuevo Aviso Es un comunicado Que nos entrega La nueva administración Que hemos dado Lectura Lo hemos mostrado A ustedes Usted lo ha escuchado Y siempre con el afán De ir mejorando Para poder Comunicarle a ustedes Para poder también Estar Y acercando La municipalidad Hasta sus Hogares Dicho esto Entonces Seguimos Con nuestro programa En este último Capítulo Momentáneo 12 horas Con 18 minutos No sé si tenemos Señor director La gráfica De lo que fue El punto de prensa El día de ayer En donde el alcalde Informa En relación Al avance Del COVID-19 En nuestra Perla del Maule Noticias que siempre Nos llaman A reflexionar En el autocuidado Y de mantener Todos los protocolos Que nos pide El Servicio de Salud El Ministerio de Salud Para poder ir Combatiendo Esta ola Y además Que al parecer Ya se confirmó El día de ayer Por el Ministro Profesional Médico Sería una de las cepas Que estaría Siendo parte Durante los próximos Meses de nuestro país ¿Tenemos la cifra Señor director? Perfecto Mientras tanto Entonces contarles Que Constitución Sigue en fase Dos Tenemos Cuarentena Los fines De semana Y esto Siempre lo hemos dicho Siempre lo hemos Recalcado No hay para qué Tener un carabinero No hay para qué Tener personal Armado En las calles Para poder controlar Si esto es Es conciencia Es generar Conciencia Salir Lo menos Que se pueda Un fin de semana Tiene toda la semana Para poder Hacer sus trámites Ir a comprar El supermercado Poder programarse Pero muchas veces Seguimos todavía Hasta el día de hoy Y recién lo hacíamos Anteriormente Cuando comentábamos El tema de los cumpleaños Y de los aforos Mantenerse en casa Es importante Mantenerse en casa Para poder cuidarnos Ahora sí señor director Vamos con la gráfica En pantalla Casos confirmados Hasta el día de ayer Escuche bien Hasta el día de ayer Cuatro mil Trescientos cincuenta y tres Casos confirmados De COVID-19 A lo cual Hay que sumar Trece nuevos casos En la comuna De Constitución Exámenes pendientes Doscientos treinta y cinco Y aquí es donde Nos pone bastante En alerta Porque según Estos exámenes pendientes Son la cantidad De exámenes positivos Que podrían estar Para el día de mañana Recuperados Cuatro mil Ciento setenta y ocho Y casos activos En la comuna De Constitución Hasta el día de ayer Ciento treinta y seis Y como siempre Hemos dicho Lamentar Lamentar Las treinta y nueve Víctimas fatales Es el producto De este COVID-19 De este virus Que tiene el mundo En un caos Permanente Se ven luces De esperanza Se ven luces De poder salir De esta situación Pero siguen apareciendo Nuevas cepas Mutaciones Y de verdad Que hay que tener Mucha paciencia Y enfrentar esto Con madurez Y con responsabilidad Así que también Nuestras sentidas Condolencias A quienes han perdido A algún ser querido A su mamá A su papá A su hermano A su tío A su abuelo A su vecino Esto no es un juego Esto es real Está aquí Y está matando A nuestros vecinos Está matando personas Y de verdad De verdad Que hay que tenerle Mucho respeto Y me duele En el corazón Cuando de repente Vemos gente Que sin ningún tipo De protección Circula en las calles Fumando Contagiando Tociendo Sin mascarilla No sé Yo a veces trato De pensar Y meterme en su cabeza Pero Al parecer Tienen que pasarle Las cosas Aquí somos bien Porfiados En nuestro país Tienen que pasarnos Las cosas Para poder reaccionar Somos un país De reacción Y no de prevención Y eso es lo que Nos llama mucho La atención Así que Aunque seamos majaderos Y siempre lo hemos dicho Mantenga Distanciamiento físico Mantenga El uso prolongado De mascarilla En lugares públicos O cuando usted vaya a comprar Lavado frecuente De manos Es muy importante Y también Cuando usted llegue A su hogar Lavarse las manos Con jaboncito Y agua Porque eso es lo más Lo más seguro Y el día de ayer Lo dije Y siempre lo estoy diciendo Si usted Va a comprar Va a adquirir algún producto Ese producto Debe desinfectarlo Si usted Pidió un delivery Una comida rápida También limpiar También limpiar El envoltorio Desinfectar El envoltorio Hay varios tipos De químicos Que están disponibles Para poder desinfectar Lo más posible Y si a usted Le llega una encomienda También hacer todo El protocolo Porque uno nunca sabe En qué lugar En qué momento Podría estar Parte de esos bichos Ahí De esos virus Y que usted Se puede contagiar Y además Que como le digo Ayer en el mismo Punto de prensa También se dio Información En relación A lo que es Esta nueva cepa Que estaría En Talca Específicamente En la localidad De San Javier Y que es una paradójica Es una coincidencia De que el primer caso En Chile Haya sido Acá en la región Del Mable También nos pone Bastante triste Saber de que Esta nueva cepa Delta Que es 137 veces Más contagiosa Que la Que la COVID-19 O la Coronavirus Como le llamamos Que estaba presente Que ya hemos estado Ahí Casi con luces De esperanza Que llegue esta variante Que viene de la India Que ya estaba En Argentina Se habían visto Algunos casos En Perú Ya está En nuestro país Así que con mayor razón Si usted va a viajar A Talca Mantenga Todas 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 Las precauciones Necesarias Preferiblemente ser Bastante pesado En ese sentido Pero salvar una vida No tiene precio Opinión personal Espero que ustedes Me entiendan Tratamos de comunicar Siempre 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 Lo mejor posible Para que usted También pueda tomar Conciencia Y cuidarse De lo que está Pasando en nuestro país Tiene hijos Tiene sobrinos Tiene familia Que desean Que usted llegue a su casa Y que estén sanitos Con los suyos Hemos pasado sustos Yo creo que todos Aquí en la oficina Hemos tenido algún familiar Contagiado de COVID Lo ha pasado mal Al punto De a lo mejor De llegar a una cama UCI Pero gracias a Dios Han salido adelante Y no tenemos que jugar Con la vida Porque Perdón No tenemos que jugar Con la muerte Porque Porque está aquí Sí También contarles Que se está desarrollando En este mismo momento Señor director Que con audífonos No escucho Sí Ya Perfecto Nos avisan Claro Y que como es El último viernes Del mes Se hace la prueba mensual De lo que es El sonido El alarma Costera De protección civil En ante emergencias Estas sirenas Que suenan Una vez al mes En esta prueba mensual Así que usted No alarmarse Es parte del proceso De verificación De revisión De este sistema Que es inalámbrico A ojo El sistema por red Por eso siempre se tiene Que estar trabajando Y tener también ahí Cómo funciona Este sistema De alarma Costera Constitución cuenta Con dos Torres De sirenas Una está ubicada Al interior De la escuela Enrique Don Müller Y otra está En el sector De la primera playa De ahí frente De los estacionamientos De vehículos Así que es esta prueba Mensual Que se realiza Para poder ver Cómo se está desarrollando Y cómo está Este sistema Para poder Tenerlo Presente Y si hay que Hacerlo uso En alguna emergencia Este operativo Porque de las lecciones Hemos aprendido Y de las que hemos aprendido Hemos aprendido harto Y por eso Es que se hace esta prueba mensual Entonces usted A mantener la calma Es solamente Probar No hay nada No está ocurriendo nada En este país Sentido telúrico O de mareas Así que Usted tranquilita Y tranquilito En sus hogares Porque a veces No se alcanza a escuchar Y la gente Se desespera un poquitito Y lo otro también Que acabo también De recordar Es un sistema Que está diseñado Para que la gente Que está En la planta baja De nuestra comuna Sector costero Borde río De calle Aproximadamente De calle Egaña Hacia El norte De nuestra comuna Hacia la ribera sur Se podría llamar Hasta calle Echeverría Es el sistema De alarmas Porque a veces Dicen Uy yo no lo escuché Vivo No sé Pero en el cerro alto No Está diseñado Para que la gente Que está habitando O que está En el sector céntrico De nuestra comuna En el borde costero Pueda escuchar Esta alarma Y poder evacuar Ante alguna emergencia Si usted está En el cerro alto Y no escuchó La sirena Y esté tranquila Porque usted está En una zona De seguridad Así que Porque por ahí Vemos los comentarios En redes sociales Hoy nos escuchó La alarma Aquí en No sé En San Ramón Por ejemplo Estoy dando un ejemplo Estoy exagerando Pero es para que usted También tenga conciencia Que es un sistema De alarma De protección Para el borde costero De nuestra comuna 12 horas Con 26 minutitos Estamos en el último programa De Mi Conti Querido A través de la 92.5 Radio Oleaje Y también a través Del fanpage De la Municipalidad De Constitución Haremos una pequeña Pausa comercial Y ya regresamos Estás viendo Mi Conti Querido Usa mascarilla Lava tus manos Mantén distancia Ventila Sigamos cuidándonos Contra el COVID-19 El Plan Chile Se Recupera y Aprende Se elaboró en conjunto Con la Junji Integra Y la Nueva Dirección Pública Y considera Tres ejes prioritarios El primer eje Es el fortalecimiento De los aprendizajes Estos aprendizajes Se vieron debilitados Por la pandemia Especialmente Las habilidades lingüísticas Y una baja En las habilidades Socioemocionales Es por eso Que este plan Comprende recursos Digitalizados Priorización Para las familias Y también Para las educadoras El segundo eje Es el bienestar Socioemocional El más importante De los ejes Porque impacta En el bienestar De nuestros niños Y niñas Es por eso Que este plan Lo que considera Son herramientas Que ofrece La Agencia de Calidad De la Educación Como líder De sus emociones Que nos permitirán Trabajar Y evaluar En niños De 0 a 6 años Las habilidades Socioemocionales Y el tercer eje Es la asistencia Y la cobertura No menos importante Disminuyó la matrícula La asistencia No ha sido La que necesitamos Y es por eso Que estamos trabajando Con fundaciones Y expertos Para poder relevar La importancia De la educación Parvularia Para nuestros niños Y niñas Y poder así Mejorar La matrícula Y la asistencia Hacia adelante El bienestar De la primera infancia Es clave En este plan Chile Se recupera Y aprende Y aprende Acompañada O en club de lectura Lee clásicos Manga O cómics Historia Robótica O acerca del universo Lee en tu pieza En la micro O en la plaza Hay muchas formas de leer Descubre la tuya Conoce más En chilelee.mineduc.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile Yo casi muero por COVID Por haber un cumpleaños Súper importante Al que yo no fui Ella se contagió En una fiesta Pero ella no fue Fui yo Ministerio de Salud Gobierno de Chile Yo me vacuno Sin dudas Contra el COVID-19 ¿Me puedo poner Solo la primera dosis? Si la vacuna Contempla dos dosis Te debes poner ambas Si no La vacuna No tendrá el efecto deseado ¿Es confiable Una vacuna Desarrollada En menos de un año? Si Porque ya existían Investigaciones De las epidemias SARS y MERS Aunque te vacunes Usa mascarilla Lava tus manos Mantén la distancia física Y evita aglomeraciones Porque las vacunas Salvan vidas Cuando sea mi turno Yo me vacuno Infórmate en gov.cl Yo me vacuno Ministerio de Salud Gobierno de Chile El plan Chile Recupera y Aprende Busca revertir los efectos negativos De la pandemia En el sistema educativo Tiene los siguientes Tres ejes Primero Recuperar y nivelar Los aprendizajes Hemos puesto a disposición De todo el sistema educativo Herramientas como El diagnóstico integral De aprendizajes Y otras Centradas específicamente En la recuperación Tanto en lenguaje Como en matemáticas Con un particular foco Entre primero Y cuarto básico Todo esto En un contexto Además De actividades culturales Y recreativas El segundo El segundo El bienestar socioemocional Hemos entregado A todos los establecimientos Que reciben Aportes del Estado Herramientas Para hacernos cargo Del desarrollo socioemocional De profesores Y alumnos Para que puedan Identificar sus emociones Y saber manejarlas Sobre todo A medida que vayan Recuperando las actividades Presenciales El tercer eje Es la retención Y la reinserción De nuestros alumnos Una de las consecuencias Más complejas Del COVID Puede ser El abandono Del sistema educativo Por parte De los niños y jóvenes Para evitar Que sean excluidos Del sistema Hemos desarrollado herramientas Como por ejemplo El sistema De alerta temprana Y también Una nueva modalidad De reingreso Para que los alumnos Que están fuera del sistema Puedan recuperarse El bienestar De nuestros estudiantes Es nuestra primera prioridad Por eso Chile se recupera Y aprende ¡Suscríbete! a los niños ¡Gracias por ver el video! 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 Todo lo que se hace en un municipio. Así es, Juanito. Usted lo dice... Bueno, yo estoy acá desde cuatro años, ¿cierto? En el municipio. Y desde que ustedes estaban, desde antes, ¿cierto? El trabajo que habían realizado siempre existía. Este vínculo con la comunidad a través de algún medio de comunicación, a radio, un periódico. ¿Vas a sacarlo el de? Sí, le voy a poner parabrisas para que pueda desempañar. Bueno, entonces siempre se generó ese espacio para que la gente estuviese informada, conociera la actualidad que se está desarrollando en la comuna y tuviese, ¿cierto?, la información adecuada de lo que estaba ocurriendo. Así como el programa fue teniendo invitados, ¿cierto?, distintas personas, se informaba sobre los veranos, etc. Todas las actividades que se fueron realizando. Y hoy día, ya hace un año, nosotros comenzamos con la transmisión de mi conti querido a través del fanpage, ¿cierto?, del Facebook, una plataforma que ha sido utilizada por muchos medios de comunicación, no tan solo, nosotros acá no descubrimos la pólvora. Solamente quisimos entregar este espacio, abrirlo a la comunidad y llevarle ya el programa de radio con imágenes hacia todos los vecinos que no tan solo estaban en Constitución, ¿ah? Y usted, Juanito, es testigo de eso. Así es. No están solo en Constitución, sino que en muchas otras localidades, en parte de la región, Santiago, nos empezaron a escribir desde muchas partes, en donde había un maulino distribuido, ¿cierto?, a lo largo del país. Desde extranjero, inclusive. Inclusive desde extranjero, nos comentaban, ¿cierto?, en la transmisión, nos enviaban saludos, siempre querían volver a Constitución con estos paisajes que tenemos acá. Entonces generamos ahí un vínculo mucho más cercano con la gente para que pudiésemos tener este feedback, esta retroalimentación con ellos y que nos comentaran también referente de lo que estaba pasando en la comuna y nosotros estábamos ahí pendientes y entregando ese mensaje al resto de la comunidad. Así es. Y como lo decía el comunicado anteriormente, un proceso de cambio, un proceso de transición donde las nuevas autoridades asumen esta responsabilidad, se va a evaluar. A lo mejor vamos a seguir con otro nombre, a lo mejor podría cambiar el horario, pero el tema de las comunicaciones y como departamento de comunicaciones siempre están ahí disponibles para poder informar todo lo que se desarrolle en un municipio, sobre todo en estos tiempos, donde la movilidad se reduce bastante y que la tecnología se ha hecho parte también de todos los que son aquellos trámites que muchas veces hay que ser presencialmente, se pueden postular lo mismo de las becas, se informa referente también a los pagos de permisos de circulación, pagos de patentes, se buscan también las formas de poder desarrollar y ir canalizando este tipo de informaciones. Y usted el día de ayer, Ignacio Orden, estuvo en Plaza de Armas porque... Un poquito pasar antes de ese punto, Juanito. Sumar a las palabras que tú estabas diciendo y que lo mencionaste en un principio del programa, claro, hoy día termina un ciclo que es mi contiguerido, pero también la nueva administración viene con sus propuestas, digámoslo, y viene con sus propuestas, se va a generar un espacio también de comunicación hacia la comunidad. Entonces, también se van a entregar las informaciones, no es que la municipalidad vaya a terminar con todo tipo de comunicación con la comuna, sino que con los vecinos, sino que es netamente hay una reestructuración de acuerdo al comunicado que se entregó, ¿cierto? Y que ya la nueva administración va a comenzar con este nuevo proceso. Así que también le deseamos todas las buenas vibras para que se genere, ¿cierto? Este lazo con ellos, con la comunidad, y que esta retroalimentación va a continuar, se va a mantener. Así es. Y en parte, como digo, del proceso todo va en bienestar de la comuna. Y ahora sí que lo quiero sacar de este tema, porque usted el día de ayer estuvo una oportunidad única, porque siempre el chiche o la vedette de cada plaza es la pileta. La pileta que traía varias complicaciones desde hace muchos años, desde cuando se restauró la plaza de armas, inclusive antes del terremoto del año 2010. Y era una situación que a todos los alcaldes que habían estado anteriormente, les complicaba, pero que fue esta administración la que hincó el diente en poder reparar el problema de raíz, que era el desagüe que traía, o el problema que se generaba producto de la pileta. Nosotros que estuvimos ahí también como vecino o como espectador de muchos espectáculos, realmente se rebalsaba, mojaba la gente, habían varios problemas, y que esta administración lo postuló a un fril, el cual se restauró todo lo que es, vamos a estar mostrando imágenes, señor director, el sector de lo que es esta pileta, y también un sistema de bombas de primer nivel, que también, aparte de reparar este problema, se implementó también un mejoramiento del entorno, y de la restauración también de la misma, ¿cómo se podría decir?, el lado artístico que trae la pileta. Ahí vemos imágenes. Sí, ahí estamos con las imágenes, Juanito. Como tú bien dices, Juan, bueno, ayer el alcalde hizo presente en esta remozada pileta de la suya constitución. Digamos el problema inicial, porque ayer cuando se publicaron alguna fotografía, la gente nos comentaba y decía, quedó igual, no se hizo nada. O sea, yo la veo, está igual. Claro. Los que conocemos. Pero, por otro lado, si es que uno, si es que se hubiese cambiado la forma, también hubiesen dicho, oye, ¿por qué cambiaron la forma? ¿Por qué nos cambiaron la pileta? Bueno, no hay igual, pues yo lo tengo ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Digamos el problema inicial, la pileta no tenía un desagüe. No tenía, ese es el problema inicial. No tenía un desagüe. Había que estar rellenando la pileta con un camión al jive. Claro. Y eso provocaba otro tipo de problemas, como por ejemplo, el acceso hacia la plaza, se rompían baldosas, había que estar reparando eso, por el peso propiamente del camión. Entonces, eso generaba un problema de largo plazo que la gente se incomodaba, sobre todo en periodos en donde uno quería tener la pileta funcionando al su 100%. No... Por eso le decía... En verano, digamos. Es como la vedette de cada plaza, la pileta. Claro. Ya. Y ustedes lo que están viendo ahí, Ignacio Arden, usted que estuvo ahí en terreno, explíquenos, eso no son búnkers de seguridad ante una bomba nuclear, sino que son las oficinas o las salas de bombas, ¿cierto? Exactamente. Sí, a un costado de la pileta, se estuvo trabajando en esta intervención, ¿cierto? En donde la pileta va conectada de forma subterránea, eso no se ve en todas esas maqueras, ¿cierto? Que llevan la presión de agua y la extracción de agua también, la que lleva y trae el agua. Y están conectadas con esta sala de bombas que está a un costado de la plaza. Una sala de bombas que está, que ahí la vemos, está hecha por su exterior con hormigón para su protección, ¿cierto? Están soterradas. Claro, están bajo la tierra. Y adentro, la verdad, es que tiene una sala de funcionamiento muy, muy... ¿Moderna? ¿Moderna? Claro, que va a permitir la continuidad del agua de forma automática y toda esta maquinaria que se instaló, todo este proceso, porque en un costado vemos toda la maquinaria, ¿cierto? De acceso, encendido, apagado del funcionamiento de la pileta, que además trae luces, digamos también, no está solo el juego de agua, sino que también vienen luces LED adaptadas para... que estén en el agua... ¿Te puedo contar algo? Sí, por supuesto. Yo una vez escuché, no sé, y aquí voy a especular, se decía, se decía, no sé si es verdad o no, y ahí se lo podríamos incluso preguntar a la escala ahora en el punto de prensa, de que iban a hacer luces sonoras, que a medida de la música también podrían ir haciendo un juego de luces. No sé si está en verdad, no sé si... No lo pudimos ver, Juanito, la verdad es que no lo pudimos ver, porque claro, es que explicarle que no es que se haya entregado, sino que fue una prueba y están en tramitación de recepción municipales. Por eso entonces que damos, porque todos los días vemos la plaza cerrada y todos los días la queremos ver abierta. Entonces está en un proceso de recepción municipal, lo cual fue una inversión por un proyecto fril que postuló la municipalidad por alrededor de 80 millones de pesos y que el día de hoy ya está en su etapa final de recepción municipal. Cosa que también ha costado un poquito el tema con todo esto que se suma, porque el cambio de administración, las nuevas normativas, y entonces ahí también les pedimos las disculpas a los vecinos de Constitución porque había unas fechas estimadas, pero sabemos que todas las obras traen algunos impases, también el producto del CODIT también al parecer había problemas con algunos insumos que no llegaban, entonces eso retrasó en todo sentido, en todo lo que hemos hablado en esta pandemia, subieron las cosas, los supermercados están con precios altos, poco stock también de material de construcción, pero está ahí, se está funcionando y ya pronto ya va a ser restricionada y va a estar disponible para toda la comuna. Esa es la idea, la idea es que pueda, cierto, pasar todo la tramitación que tiene que ver con su recepción municipal, que esté todo de acuerdo según las obras y que este periodo no sea tan extenso para que la gente pueda disfrutar de esta pileta que digamos tiene un mismo diseño que el que tenía antes, se pintó, la gente va a decir, bueno, pero si la pileta está igual, por fuera está igual, claro, pero por dentro tiene todo un sistema de extracción, una modernización completa de agua, lo cual va a generar que el camión no esté pasando por encima de la plaza, muchas personas se toparon el camión ahí cambiando el agua, limpiando el agua y que eso genera cierto incomodidad y también que la pileta no funcionará a su 100%. Y también hay un tema también de reciclaje de agua porque el agua que se evacúa no es que se evacúe al desagüe, sino que va a tener un doble uso. Exactamente, así lo comentaba el alcalde, eso mismo también nos decía que el agua que se va a dejar de usar, cierto, va a regar el mismo césped del prado que está en la plaza, o sea, se va a reutilizar esa agua y no va a llegar a las cañerías solamente, y no es que se vaya a usar solamente para adornar la pileta, sino que también va a tener la utilización en el riego de todo el prado de la plaza de armas, entonces cumplía. Además, Juanito, para contar, el proyecto de la plaza de armas de la pileta tenía que ver con un proyecto que involucraba varios sectores, claro, varias instalaciones, como por ejemplo, iluminación LED nueva que se estaba instalando y que todavía debe instalarse más cercano a la pileta propiamente tal, que todavía faltan algunos focos que hay que colocar, LED, y algunos asientos sobre todo de personas minusválidas. Muchas personas que se han acercado a la plaza han podido ver que están estas bancas nuevas que se cambiaron el año pasado y ahora se están instalando nuevas bancas para personas minusválidas con algunas separaciones. Entonces, esos son algunos de los cambios que se realizaron y que tiene que ver con un proyecto que contempla no tan solo la pileta, no tan solo el cambio, la evacuación de sus aguas, sino que la iluminación LED y las bancas que se están colocando alrededor. Ahí estuvimos, ¿verdad? Algunas imágenes. Ese es un, ¿cómo se llama? Un boomerang. Sí, Freddy Fernández estábamos ayer mostrando ahí los trabajos que se realizaron que el alcalde lo estaba presentando y ahí Freddy que es más Instagram. Freddy tiene contacto directo con Garimedela. Vamos a ver a Freddy viendo ahí algún contacto con Instagram se va a poner a bailar. Sí, oye, otra cosa también, ¿cómo? Que no se hable de fútbol hoy día. Oh, no, no hablemos de fútbol, por favor. Por ahí dicen que eran mejores para ir a cortarse, espero que van a jugar la pelota. Ya, oye, y también ahí, ¿podemos mantener ahí esa imagen, señor director, por favor, porque también hubo una restauración en el sentido de esos angelitos que... ¿Alguna vez se han tocado en el... Sí, hay varios temas que podemos conversar en relación a que hubo una restauración, cuéntanos un poquito también, ¿eso se cambió, se hizo nueva o se restauró? No, se restauró, el alcalde lo mencionaba, se restauraron. Digamos que se pretende, lo que se quería hacer era la reparación del sistema de evacuación de agua, el desagüe y mantener, ¿cierto?, la estructura inicial de la pileta y además mantener todo el contorno y, ¿cierto?, las especies que aquí existen, o sea, la infraestructura en conjunto, en conjunto con estas estatuas, estos angelitos que están acá, que solamente se restauraron, se pintaron, pero que siguen estando acá, porque son parte de constitución, tampoco es que sea tan fácil poder remover todo y cambiar todo, ¿no?, porque eso ya tiene que entrar a la comunidad también a compartir, ¿cierto?, la opinión de lo que es esto, esto es parte de la comuna, no es llegar y sacarlo, sino que lo que se hizo fue una restauración de su sistema de evacuación de agua, el desagüe. Hoy día, esto está impecable y lo que se espera es que se tenga una recepción municipal para abrirlo a la comunidad. Así es, además tiene su historia, tiene su afán, cada una de las cosas que hay acá en nuestra comuna y es parte también de la historia del desarrollo también de nuestra ciudad. ¿Por qué plaza de armas? También tiene una historia, en cada ciudad hay una plaza de armas, de armas, ahí cuando tengamos después la posibilidad de hablar con algún profesor de historia que nos podría contar en relación a qué se debe. ¿Usted tiene arte de historia? No, aquí podríamos estar hasta las 12. El tiempo que uno vive acá en la comuna lo hace... Y me acuerdo que los colegios no he enseñado estas cosas, ahora no sé si se hablará de historia local, no sé. Lo conversamos con el profesor Francisco Mesa que... La torre. Depende ahí de la malla curricular de cada establecimiento. Ya, el tema es que es un avance que agradecemos que se esté desarrollando a nuestra comuna, esperemos que ojalá, Dios quiera, de aquí a fin de año y ya podamos estar celebrando actividades en plazas de armas o al menos para que usted que tiene hija pueda salir con ella a pasear, ver un espectáculo bonito, una linda postada también por... ¿Está bien dicho? Una linda... Postal maulina. Postal maulina de su venida a Constitución y esperemos que usted también la pueda cuidar y ser parte también del cuidado del entorno de nuestra ciudad. 12 horas con 55 minutos, Ignacio... Ignacio, Ignacio, podemos estar todo un día conversando, todo un día hablando, pero el tiempo es así, el tiempo es nuestro peor enemigo y nos vamos a ir a un punto de prensa que esperemos que sea novedoso con buenas noticias en relación al avance del COVID en nuestra comuna. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos? Sí, bueno, agradecer, como te digo, en este espacio que se generó durante estos ocho años, agradecer a todas las personas que fueron, estuvieron presentes, ¿cierto?, en sus casas, que se internizaban la radio, que sabían que venía el programa, que mandaban sus saludos, que se encontraban con Marcela, con el alcalde, ¿cierto?, y le decía, oiga, mandame un saludo en la radio. Agradecer a todas esas personas que fueron parte del espacio que entregó el municipio, a Kiko también, recordémoslo, hay muchas personas que fueron partícipe, a todo el personal municipal que también se conectaba con nosotros, ¿cierto?, para entregar las informaciones. Este año tuvieron muchas videollamadas, contactos por Zoom, etc., por Meet, las redes sociales se tomaron toda la programación. Claro. Y agradecer a todas esas personas también, a toda la gente que estaba en Constitución, en otras partes, y que siempre nos comentaba y compartía esta transmisión para dar a conocer, ¿cierto?, las informaciones de nuestra ciudad. Yo también quiero agradecer a todo el equipo técnico, profesional del Departamento de Comunicaciones, a nuestro director, Freddy Fernández Alarcón, quien me relegó, las perillas, y nuestro amigo Manuelito Loyola Tapia. ¿Desarrochó el piso? No, pues si ya hacemos el cambio. Hacemos el cambio. Manolito. Manolito, ahí hacemos el cambio. Y también a salvar a Gabriel Cubillo Salinas, que está siempre ahí con las imágenes de apoyo, todo un equipo técnico, profesional, de primera, para poder llevar lo mejor. Y como siempre he dicho, si nos equivocamos, pedimos disculpas, si no hemos cometido errores, somos humanos, pero con el afán de seguir creciendo y desarrollando lo mejor para cada uno de ustedes. De mi parte, agradecer también el día de hoy, la recepción, lo vuelvo a señalar, agradecer también a todos los equipos humanos. Y uno después, Ignacio, termina siendo familia, amigos, colegas, compartiendo muchas horas en el desarrollo y bienestar de nuestra comuna. Así que de esta forma, con un poquito de pena, tristeza, pero sabemos que todo nos ayuda bien, así que todo lo que se venga para el desarrollo de nuestra municipalidad, porque a fin y al cabo somos maulinos y nos interesa que a nuestra ciudad le vaya bien. Así que en nombre de todo el equipo, personal mío, me despido, ha sido un placer haber estado con ustedes y de todo corazón un abrazo gigante a todos quienes son parte y se sienten parte de nuestra comuna. A todos también que están llegando a toda la comunidad inmigrante, venezolana, colombiana, haitiana, que también nos sigue por las redes sociales, son parte de nuestra ciudad y que sean un aporte también para el desarrollo económico, intelectual, cognitivo, cultural de nuestra comuna. de mi parte de mi parte me despido, nos despedimos también junto a todo el equipo técnico, no sé si es posible que los podamos mostrar todos acá o no, estoy... ¿Tienen que pasar? Pueden pasar, chiquillos, ¿no? Que pasen, que se puedan despedir y que la gente... Nos despedamos para que los puedan ver, los puedan conocer. Los que están, claro, viendo las redes sociales. No, venga, venga, venga. Venga por acá, vamos a mantener las distancias acá para que también se puedan despedir. Darle un saludo a Radio Oleajes, a Richard Rodríguez, a Radio Oleajes. ¿No quieren? ¿No quieren venir? Pero chiquillos. Tienen pánico escénico, ya, bien cortas para la noche. Hemos una foto. ¿Una cámara al otro? ¿Una cámara al otro? ¿No podemos sacar? No podemos sacar la cámara. Nos despedimos. Que estén bien. Chao, chao. A toda la gente. Chao, chao. 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 Y esta fue una edición más de Mi Conti Querido, programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución, que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Con mi corazón es que soy mal yo.